Muy buenas familia, bienvenidos, nuevo vídeo en el canal y hoy tenemos un vídeo bastante interesante o al menos eso creo, tenemos aquí una caja porque vamos a hacer un unboxing y review de un teclado bastante bastante interesante, no sé qué tan bueno será al final pero a priori es bastante interesante os estoy hablando de un CU65 teclado que me tocó en un sorteo que organizó URI for the win os dejaré sus redes, me imagino que le conoceréis la mayoría de vosotros pero bueno por si acaso os dejaré sus redes en la descripción del vídeo y bueno hizo un sorteo organizado por la gente de Capsule Locket que es los creadores de este teclado y bueno pues fui el afortunado así que me ha llegado hoy mismo así que vamos a hacer primero el unboxing luego vamos a montar el teclado a velocidad super acelerada porque es un teclado muy sencillito de montar, es hotswap y luego grabaré otro corte cuando hayan pasado unos días y os daré mi opinión ya con una semanita de uso más o menos deciros mientras abro la caja, deciros que este es un teclado bastante interesante porque es un teclado 65% como os digo es un teclado hotswap, es decir no hace falta soldar nada pero lo interesante, por cierto disculpad esto de aquí pero en la cámara no hay otra pero es un teclado bastante interesante ¿por qué? sobre todo porque podemos ponerle las dos distribuciones de teclado habituales los dos layouts habituales ISO y ANSI lo cual no es nada habitual sobre todo en teclados hotswap lo bueno que tiene es eso que vamos a poder si lo queremos hacer un montaje ISO y ponerle la distribución en español lo podemos hacer y si queremos ponerle la distribución americana o sea ANSI pues también lo podemos hacer con el mismo teclado lo cual es bastante interesante vamos a ver como cojo esto de manera que no se me caiga nada como veis tiene aquí envuelto en papel vale por aquí no hay nada en la caja así que nos podemos librar ya de ella y aquí tenemos de momento tenemos cosas que me gustan que son chucherías vale unas chuches tenemos tornillos con las arandelitas vale que seguro que nos vienen pues lo que viene siendo muy bien tenemos estas dos gomas vale que son para pegarlas esto es lo que nos va a hacer bueno que el teclado no se desplace vale luego luego las pondremos aquí tenemos algo metálico vamos a ver esto no se que no se que será exactamente ah vale esto es para darle inclinación al teclado vale para que no esté recto totalmente sino que tenga una inclinación vale ok bueno pues esto lo vamos a dejar aparte de momento y luego cuando llegue el momento pues ya lo ya lo montamos vale bueno pues una vez visto eso vamos a seguir desenvolviendo el paquetillo vamos a quitar el papel de por aquí ok y aquí tenemos imagino lo que es el resto de cosas que vienen bastante bien envueltas en papel de burbuja que vamos a arrojar por aquí también a ver que por aquí tenemos cositas vamos a ver bueno perfecto viene la caja a ver que no quiero desmontarlo demasiado espaciado aquí estáis viendo a ver que voy a a centrar un poco esto aquí perfecto aquí estáis viendo lo que es la caja la verdad es que tiene un diseño bastante simple a la par que elegante me gusta bastante si os fijáis lleva aquí un un espaciador lo que significa que en vez de las habituales tres teclas y las flechas vamos a tener solo dos teclas y las flechas y vamos a empezar a ver cositas interesantes bueno aquí tenemos lo que es la la parte la parte baja vale bastante bastante chula con un aluminio anodizado bastante bien bastante bien anodizado aquí estáis viendo el grabado vale con típica típico grabado pero bueno normalito sencillito la verdad es que tiene un diseño bastante sobrio bastante sencillo pero bueno está está bastante bien es bonito y aquí tenemos lo que viene siendo esto es viene ya con la capa de de foam lista y dispuesta para utilizarla lo cual está genial vale porque así no vamos a tener que que recortar nosotros ni que andar comiéndonos la la cabeza para buscarlo lo cual está bastante bien y aquí tenemos lo que es la PCB vale que aquí la estamos viendo a ver un segundito vamos a ver cómo sacamos esto no va atornillado de ninguna manera así que debe de estar sujeta simplemente entiendo así vale vamos a aquí está esto es suelta suelta vale aquí estáis viendo lo que sería la la PCB vale con el botón de de reset y todos los todos los sockets tipo de bueno son sockets de de Kyle vale para lo que es el hotswap y el puerto USB que estáis viendo hay vale una PCB como veis de lo más normalito enter para ponerlo en disposición ISO o ANSI ya os digo que es una de las mayores peculiaridades de este teclado y es eso el poder el hecho de poder montar la distribución de teclado que queramos y bueno pues aquí tenemos Capsule Locked CU65 diseñado por estos tres muchachotes y bueno pues como veis la la case pues es bastante sencillita pero si os fijáis lo que es la case viene incorporada en lo que sería la plate así que esto está bien por un lado porque es muy sencilla de montar pero tiene la contrapartida de que bueno pues no podemos elegir material de la plate tenemos lo que tenemos aluminio y punto pelota si os gustan las plate de otros materiales pues en este caso no va a haber donde elegir poco más ya veis que es un que es un una PCB bastante sencillota no tiene no tiene mucho más allá pues eso del detalle de poder seleccionar aquí estamos viendo lo que serían las teclas para ANSI o para ISO yo la voy a montar como ANSI ya sabéis que ya no utilizo la distribución de teclado española sino que utilizo la americana pero bueno y nada bueno pues la verdad es que bastante bien me gusta bastante el anodizado que tiene el color me parece súper bonito como estáis viendo no tiene no tiene ningún no tiene ningún defecto ni nada por el estilo viene viene muy bien así que pues nada vamos a montar el teclado vais a ver a cámara rápida excepto algunas cosas que quiera comentaros vale pero vamos a hacer lo que es el montaje del teclado y nada pues luego os cuento un poco mis primeras impresiones y luego ese corte que os decía ya con con unos cuantos días probando este CU65 dingo pero bueno vamos a ponerle lo que es la capa de foam que ya viene preparada con sus agujeritos y sus cosas así perfectamente curiosamente no tiene espacio creo que abajo tampoco a ver esto iría de esta manera y efectivamente no podemos resetear no podemos resetear lo que es la PCB no la podemos resetear una vez que la hemos metido en la case esto es algo que hay que tener en cuenta nuestro botón de reset está aquí que es lo que vamos a poner ahora bueno pues ahora vamos a poner los switches unos maravillosos Gaziu Boba U4T táctiles Toki ya habéis visto el análisis de estos switches aquí en el canal si no lo habéis visto por ahí arriba os estará apareciendo una tarjetita si no se me olvida y si se me olvida pues echad un vistazo al canal y si no encontráis el vídeo por algún motivo me lo decís en los comentarios de este vídeo y os pongo el enlace raudo y veloz Gaziu Boba U4T de 62 gramos que vamos a poner ahora mismito otra cosa si os fijáis aquí claro tenemos el espacio para el ANSI y para el ISO entonces este este switch en ANSI no va en la misma orientación que todos o que prácticamente todos si os fijáis todos van al norte ¿vale? pero este hay que girarle ¿vale? hay que ponerle de lado fijaos bien en en los agujeritos de los de los zócalos hotswap ¿vale? para poner los los switches comprobad siempre sobre todo en este tipo de PCBs hotswap que las patitas de los de los switches estén perfectamente lisas antes de ponerlo otro apunte en este caso esta PCB si os fijáis aquí se ve perfectamente tiene los dos agujeritos de los zócalos aquí tenéis los dos agujeritos de los zócalos y tenemos dos agujeros además del central eso significa que esta placa como es el caso coge agujeros perdón agujeros coge switches de 5 pines ojo porque no todas las PCBs hotswap pasa esto hay algunas PCBs hotswap que solo cogen por ejemplo las del GMMK versión 1 no el pro solo podéis poner switches de 3 pines es decir los dos pines metálicos y el central si tenéis switches de 5 pines lo que son los dos pines estos que veis aquí que son de plástico vale pues estos los tendríais que cortar cogeis un cortacables o unas tijeras o lo que sea y los cortáis y ya está porque si no no vais a poder enchufar estos interruptores vale tenedlo tenedlo en cuenta vale un pequeño apunte y es que me acabo de dar cuenta por algún motivo no me preguntéis por qué me imagino que por el diseño de la PCB hay algunos hay algunos zócalos vale ahí lo estáis viendo hay algunos zócalos que son al sur y otros al norte vale así que tenedlo en cuenta porque hay mucha gente que bueno pues tiene algún problemilla sobre todo con 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 keycaps de tipo cherry vale hay gente a la que bueno pues el recorrido y el ruido que hace no le gusta mucho vale así que tenedlo en cuenta no todas las no todos los interruptores no todos los switches van al norte hay algunos que van al sur vale tenedlo tenedlo en cuenta mirad lo que lo que os decía hay switches que por lo que sea bueno pues en el trayecto o lo que sea ahí lo estáis viendo veis que pues alguna de las patitas se les se les doble entonces esto hay que tener cuidado antes de introducirlo en el zócalo lo lo ponemos recto todo lo recto que podamos vale porque si intentamos forzarlo con la patita doblada lo más probable es que nos carguemos o el zócalo o el switch o incluso las dos cosas así que tened cuidadito con esto bueno pues aquí estáis viendo las keycaps que vamos a utilizar una mezcla una mezcla de dos sets de keycaps diferentes pero que yo creo que quedan bastante bien ¿no? a ver dejadme en comentarios que os parecen tenemos por un lado las las alfas de un juego de Taihao ¿vale? y los modificadores son del set de PBT Notion ¿vale? son los modificadores en blanco del set de PBT Notion que ya visteis el unboxing y el review aquí en el canal si no lo visteis por ahí arriba tenéis una tarjetita ahora mismo y yo creo que quedan bastante bastante guay aquí falta el escape ¿vale? que ahora vais a ver que que keycap voy a poner y faltan los modificadores de esta línea que como tengo que pensar un poco que es lo que voy a configurar en estas teclas aunque seguramente al final termine configurando las mismas teclas de siempre ¿no? pero bueno como las tengo que pensar un poco pues ahora decido a ver que que keycaps pongo que keycap vamos a poner aquí y bueno pues vamos a poner este wonderful oso Baby Yoda vamos a os le enseño así un poquito mejor aquí le estáis viendo este maravilloso Baby Yoda pintado por mí se nota porque bueno todavía estoy aprendiendo a pintar pero bueno no está no está mal no está mal si queréis haceros con esta keycap pues tenéis el enlace de compra en la descripción de este vídeo ¿vale? y pues le vamos a poner aquí al señor Baby Yoda que queda estupendo de 4 a 6 días después bueno pues ya han pasado unos cuantos días y ya he estado probando bastante a fondo tanto bueno a nivel casero como a nivel laboral este CU65 y la verdad es que tengo bastantes buenas reseñas lo que sería una bastante buena reseña sobre este teclado la verdad me ha gustado bastante cosas positivas bueno aparte de que es hotswap y de que la PCB admite sin ningún problema switches de 5 pines que está bastante guay obviamente lo más reseñable de este de este teclado es la posibilidad de bueno pues tener una distribución de teclado ANSI como la que estáis viendo como una ISO vale con el con el enter grandote una tecla en principio la de mayor menor que pegada a la Z etcétera etcétera bueno la distribución de teclado habitual en ISO esa es obviamente su su gran virtud junto con bueno pues una construcción una caja de aluminio que se siente muy muy sólida le da un peso al teclado bastante bastante correcto también le da un aspecto bastante bastante bueno bastante premium para lo que es el precio que tiene pero no todo van a ser ventajas vale tiene algunas cositas que no es que no me hayan gustado pero bueno que creo que podrían ser mejorables la primera el precio no nos vamos a engañar este es un teclado que sale por alrededor de unos 150 euros más o menos más gastos de envío teniendo en cuenta que lo envían desde Inglaterra y que probablemente pues nos lo vaya a parar aduanas y haya que pagar tasas fácilmente se nos puede poner en torno a los 200 euros el lo que es el kit de caja y PCB vale porque no trae nada más no trae estabilizadores los estabilizadores hay que comprarlos aparte me imagino que os habréis fijado pero no tiene ningún tipo de RGB no tiene ningún tipo de iluminación que para mí para mi caso pues da un poco lo mismo porque yo no soy de andar con lucecitas en el teclado pero bueno entiendo que hay gente a la que el RGB pues sí que le gusta y que quiere tenerlo y este es un teclado que no lo tiene no tiene ningún tipo de iluminación ni además posibilidad de ponérselo al menos de una manera sencilla vale salvo que andemos trucando la PCB y tal que no creo que merezca la pena yo creo que ese es su punto más flojo el precio 200 euros creo que hay kits en el mercado que por el mismo precio son mejores en muchos aspectos no en todos porque como os digo su mayor virtud es la de que bueno la PCB pille switches de 5 pines y la posibilidad de tener una distribución de teclado ISO que para muchísima gente es muy importante y es cierto que este tipo de teclados no abundan con esa distribución entonces es algo a tener bastante en cuenta este tema de la distribución que es un punto muy positivo también tiene un pequeño punto negativo en la PCB y es que al tener la posibilidad de tener dos distribuciones distintas nos encontramos con switches que van al sur con switches que van al norte con switches que hay que poner de lado vale entonces para alguien como yo por ejemplo que soy shibarita hasta cierto punto pues no tiene ninguna importancia pero si es verdad que hay muchas personas que tienen un problema bastante serio con los switches que van al sur y utilizando teclas de perfil cherry vale porque bueno pues hacen un no hacen un recorrido total por así decirlo y bueno pues generan un tipo de sonido y un tipo de sensación que no a todo el mundo le gusta a mi personalmente ya os digo que me da igual pero y creo que al común de los mortales también le daría igual pero bueno si sois un poco más especialitos en ese aspecto pues tenerlo en cuenta y lo que sí que no me gusta y que es realmente culpa de que podamos poner dos distribuciones en este teclado es que algunas teclas bailan no es que bailen es que no quedan perfectamente alineadas el ejemplo más claro lo tenéis aquí voy a intentar mostrarlo en cámara vale el ejemplo más claro lo tenéis en el enter lo tenéis en la tecla esta de la barrita y un poquito en el espacio aquí se nota menos pero sobre todo en el enter y en esta barrita es donde mejor se va a ver o al menos eso espero voy a bajar con vuestro permiso la exposición de la cámara que aunque quede un poco más oscuro pero mira ahí lo vais a ver perfectamente si os fijáis ni el enter ni lo que es la barrita esta quedan perfectamente en línea con el resto de teclas y esto es porque claro al tener dos distribuciones de teclado posibles los switches digamos que los tócalos del hotswap están alineados pues bueno como buenamente se puede eso significa eso lleva a este pequeño problema que ya os digo no es un gran problema pero si es verdad que visualmente una vez que te fijas una vez que te das cuenta pues siempre está ahí a mí personalmente pues bueno digamos que puedo vivir con ello pero sería mucho más feliz si no tuviera este problema es un problema ya os digo que viene de pues eso porque la PCB admite dos dos tipos de layouts diferentes y esto pues tiene mucho que ver con con eso con el tema de la colocación de los tócalos y el cómo podemos colocar los switches otra cosa que bueno ni fu ni fa es que los los switches esto es algo que pasa normalmente en muchos teclados hotswap pero si es verdad que en este caso en el caso del CEU65 me ha llamado bastante la atención y es que el 90% de las veces que quitamos una keycap nos llevamos el switch también no es problemático porque el switch se vuelve a poner otra vez y ya está pero si es verdad que los tócalos aunque son de tipo Kyle creo que no son Kyle vale no porque tengo otro teclado que es hotswap en el que los switches son o sea los tocalos perdón son de Kyle y no tengo ese problema al menos no de una manera tan abrumadora problema entre comillas porque ya os digo que tampoco es problema en principio porque tampoco vamos a andar cambiando todos los días las keycaps etcétera pero bueno si puede llegar a resultar molesto el hecho de quitar una keycap y llevarnos un poco lo que es el switch con la keycap por lo demás la verdad es que el teclado tiene muy buen sonido vale como veis tiene muy buen sonido el teclado la capa de foam que viene hecha a medida la verdad es que le da una resonancia a la caja bastante buena con estos con estos switches toki ya veis que el teclado suena muy muy bien y bueno en ese aspecto la verdad es que está bastante bien es un kit que yo me compraría os recuerdo que este es un kit que bueno pues me tocó en un sorteo ¿no? es un kit que yo me compraría probablemente no probablemente no lo compraría no por cuestión de calidad que creo que es un teclado de bastante alta calidad sino por cuestión de precio esa suma total de unos 200 dólares de unos 200 euros perdón creo que hay kits de teclados mejores y que no tienen estos problemillas que he dicho no voy a decir problemas porque realmente no son problemas son problemillas pero en mi opinión creo que hay kits por ese mismo precio que pueden llegar a ser mejores aún así si queréis una distribución ISO yo hablo desde mi punto de vista que uso ANSI ¿vale? pero si vosotros queréis una distribución de teclado ISO deciros que este es un muy buen teclado tiene estos pequeños detallitos que son mejorables pero son perfectamente llevaderos y es un muy muy buen teclado que vais a disfrutar muchísimo decir también bueno en la parte trasera esto ya es un poco ya pijotada lo reconozco pero bueno en la parte trasera decir que bueno pues la pegatina esta hombre queda un poco queda un poco chino no os voy a engañar queda un poco chino pero bueno ya os digo que es un pequeño detalle que no tiene mayor importancia en fin es un teclado que yo recomiendo si buscáis una distribución de teclado ISO sí si vais a utilizar una distribución de teclado ANSI creo que tenéis otras opciones un poco mejores en el mercado por el mismo precio aún así me parece un teclado ya os digo muy muy interesante y bueno pues dejadme vuestra opinión en los comentarios lo compraríais no lo compraríais que os ha parecido le habéis sacado algún defecto que yo no le haya sacado etcétera dejadmelo en comentarios y como siempre pues espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido de utilidad gracias a la gente de Capsule Locket por organizar el sorteo obviamente gracias también a Uri por llevarlo a cabo y bueno pues oye tuve suerte me tocó a mí y lo menos que podía hacer pues es aparte de agradecerlo ya sabéis que tenéis los enlaces a sus redes sociales su web y todo este tipo de cosas las tenéis en la descripción del vídeo así que nada familia me despido de vosotros hasta la semana que viene suscribíos al canal si no lo estáis que ya hemos batido la barrera de los 700 subs y nada poderosísimos likes compartid ahí me ahogo compartid el vídeo y todas esas cositas que os digo siempre besitos chao 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 Gracias.